Música Hey, hey, hey Miénteme Mientras yo finjo que te creo Abrázame mientras me engañes con otra Y piensas que no lo veo Miénteme Ya que piensas que sin ti me muero Es que me cansé de ti Cuando vi que mirabas a otras con deseo Y si te igualo la cuenta en un 50 y 50 Si yo te hago lo mismo voy a que te lamentas Que te vieron con otra es lo que se comenta Después querrás buscarme y no habrá quien te consienta Y si te igualo la cuenta en un 50 y 50 Si yo te hago lo mismo voy a que te lamentas Si me vieron con otro y alguien te lo cuenta No quieres exclamarme Es 50 y 50 Si yo te hago lo mismo sé que será mucha presión Pero no estoy en tu condición No somos iguales, tenemos diferente visión Yo sé cuál es mi función No hago lo mal hecho por diversión Pa' un momento prefiero el amor Pero el verdadero que tú no tenías Porque me viste como una opción Una traición nunca se perdona Toda acción cambia una persona Si mi corazón un día te abandona Nunca piensas que fue de broma Tú te fuiste sin pensarlo Después no quiero arreglarlo No quiero decir que tú eres el malo Pero no te cansaré de demostrarlo Y tú querrás volver Tenerla dime qué tú dirías Y tú te igualo la cuenta en un 50 y 50 Si yo te hago lo mismo voy a que te lamentas Que te vieron con otra es lo que se comenta Después querrás buscarme y no habrá quien te consienta Y tú te igualo la cuenta en un 50 y 50 Si yo te hago lo mismo voy a que te lamentas Si me vieron con otro y alguien te lo cuenta No quieras reclamarme Es 50 y 50 Miénteme Mientras yo fijo que te creo Abrázame mientras me engañas con otra Y piensas que no lo veo Miénteme Ya que piensas que sin ti me muero Es que me cansé de ti cuando vi que mirabas a otras con deseo Las Rose Te quiero mami 829 Music Mundial Baby, es reproduciendo ¡Gracias!